Bueno rápidamente como solucionar casi cualquier problema de wifi y de comunicaciones en su teléfono van a ingresar aquí por ajustes y van a bajar completamente porque está por acá abajo por la opción de sistema y luego aquí donde dice opciones de restablecimiento van a ingresar aquí y aquí en la primera opción dice restablecer configuración wifi de datos y bluetooth y aquí me dice esta acción restablece los ajustes de red a los de como los siguientes wifi, datos y bluetooth y simplemente le damos restablecer ajustes ingresamos nuestro patrón o print y le damos restablecer ajustes y así básicamente hacemos un reseteo con eso podemos restablecer problemas o mejorar o arreglar o problemas de wifi que tenemos en nuestro celular like, 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 suscríbete y comenta